Comware. Hacemos que la tecnología funcione. Comware. Servicios de TI que crean valor. Siempre nos enfocamos en entender el impacto del servicio sobre la demanda, así como identificamos qué es lo que más importa para el negocio. Esto nos focaliza en la calidad de servicio requerido por el cliente. Desde nuestra concepción de empresa, sabemos que para administrar las soluciones de TI del cliente, se tienen que hacer de manera innovadora y eficiente. Para hacer esto, tenemos que romper el molde y realizar diferentes aproximaciones al modelo o servicio requerido. Es por esa razón que hacemos una inversión significativa en tiempo, análisis e innovación. El resultado, nuestro modelo de servicios, el cual se orienta a, primero, entender qué es utilidad para el cliente. Es gracias a este entendimiento que logramos estructurar modelos claros y eficientes para apoyar los procesos de TI y poder así entregar soluciones que garanticen un respaldo eficiente al servicio requerido y que fácilmente evidencie criterios como Disponibilidad, continuidad, seguridad y soporte. Segundo, identificar el sistema de TI y lo que significa solución. Al identificar la necesidad, buscamos involucrar a todas las partes, con el fin de ayudar a encontrar cuál es la mejor solución de TI, así como de otros requerimientos de apoyo a un ecosistema estable, robusto y de confianza para el cliente. Tercero, mejores soluciones, mejores tecnologías y excelencia operacional. Aun cuando el mundo de TI que nos rodea cambia continuamente, nosotros siempre buscamos la excelencia tecnológica y operativa. Es por ello que integramos múltiples marcas para ofrecer una solución útil, a fin de estar a la par de la velocidad y de la innovación que sucede a nuestro alrededor. Cuarto, ofrecer claridad y confianza en la integración de soluciones de tecnología. No somos como las empresas tradicionales del mercado que muchas veces desperdician tiempo y energía en equipos de trabajo ineficientes en resultados. Nuestro modelo de alta escalabilidad divide el proceso analítico en varias tareas discretas que se pueden trabajar al mismo tiempo por nuestro equipo de especialistas y por ello podemos integrar soluciones de Tercerización de TI Comunicaciones unificadas Continuidad del negocio Soluciones de infraestructura y haz como servicio Eventos de seguridad gestionados y análisis de vulnerabilidad Infraestructura Quinto, responsabilidad en la integración de la solución Para garantizar la eficiencia, trabajamos en una clara definición de alcances, metas y roles Porque nuestro modelo no se trata de marcas, de las cuales poseemos las mejores Es acerca de la solución que sabemos brindar y que responsablemente comprendemos La implicación de los objetivos compartidos y de los ecosistemas de ganancia mutua que creamos Cada paso en nuestro sofisticado proceso de análisis se hace con personas muy capacitadas Altamente experimentadas y comprometidas con el éxito del proyecto Es ahí que nuestros modelos de alta escalabilidad evalúan los puntos esenciales que se entregarán en la prestación del servicio Con los informes y la frecuencia que sea necesaria por el cliente Esto nos permite realizar acciones efectivas Resolver los problemas del cliente con modelos claros de servicios Ser eficientes y ser diferentes Conware, hacemos que la tecnología funcione